You, 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 California Dreaming Party Oye, que se formó la gozadera, esa rosura, directamente desde Cuba Hoy la noche está de fiestas, noche para celebrar Ritmo ardiente, sabor latino, que te invitan a bailar Ven, agarra a tu pareja, marcando bien el compás Apérrate a sus caderas, que esto no tiene final Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Aleja los sufrimientos, manda las penas a volar Saca fuera la alegría, que la fiesta va a empezar Ven, agarra a tu pareja, marcando bien el compás Apérrate a sus caderas, que esto no tiene final Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe, esa es la cosa Baila, 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 baila y goza 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 Baila, aprovecha Goza Y deja atrás la tristeza Ya tú verás que gozando La vida se te endereza Baila No lo pienses más Goza Es la hora ya Apúrate que se acaba y la armonía va a cambiar Oye, Roniel Apretate, apretate, sigue Baila, brinca, mueve y goza Ay, mamacita, esa es la cosa Baila, brinca, mueve y goza Ay, papacito, esa es la cosa Baila, baila Oye, como suena la baila Goza, goza Y el piano con dos retos Baila, baila Pareja, tráela Pero no te pongas celosa Baila, baila Bailar es alegría Goza, goza Y gozar es diversión Baila, baila Si bailas todos los días Se te alegra el corazón Y se te pone retozón Pero ven y goza como yo Baila, baila Así como yo Goza, goza Que canto y bailo de ton Baila, baila No me importa si es bolero Mando salsa o Juan, Juan, Juan Baila, baila Claro que dale, dale Goza, goza Gozar la vida se vale Baila, baila Si no hay preocupaciones Haz tus propios carnavales Y tú verás Como la vida te cambiará Me baila la Me goza la Me baila la Mi pieza Me baila la Me goza la Dale trombón Dale trombón Me baila la Me goza la Mi pieza Me goza la Esto es la locura, la locura